¿No te da miedo? No. ¿No? ¿Seguro? Bueno, vamos a ir contando a la gente que vamos a hacer algo fuera de lo común, si se puede decir. Vamos a ir presentando a los invitados que tenemos por acá. Me voy corriendo yo. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás China? Muy bien, bienvenido Charly, qué bonito verte. ¿Has visto después de tanto tiempo? Después de tanto tiempo tener acá de vuelta. He vuelto bien, lo que pasa que... Había abandonado Charly. Había abandonado por una cuestión de maltrato. ¿Ah, maltrato? No, 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 laboral no, para nada, para nada. Bueno. Bueno chicos. ¿Me puedo sentar? Toma asiento, por favor, que vamos a usarte de modelo. Bueno, muy bien. Bueno, me voy a volver a revisar. Ustedes han visto que hemos venido viendo durante todo este tiempo los cuidados del cabello, los cuidados de la piel y demás. Bien, entre todos esos temas, hoy tengo como invitada a Mariana Martínez, que ella es propietaria de Cosméticas Marimón. Bien. Hoy nos va a hablar de una línea en exclusiva que se llama Fiorella. Bien. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Como decía Charly, en esta oportunidad queremos presentar la línea Fiorella, que es la línea que nosotros representamos en la provincia, en lo que es todo lo que es cosmética facial y corporal. En este caso no le vamos a hacer masajes corporales, sino vamos a ir por, como decía Mariana, una skin care que hoy por hoy con las redes y demás está muy impuesto. Y en el caso de los hombres, bastante más que antes. Hoy por hoy eligen cuidarse, entonces nos parece importante comentar sobre una línea que es hipoalergénica, una línea que es bastante amplia en la variedad y que nos ayuda a cuidar el rostro más con lo que es el clima de la provincia. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que es limpieza y la hidratación. Entonces, qué mejor que una línea que nos acompañe y nos dé pasos simples para que podamos incorporar a la skin care. Sobre todo de ayer, después del sonda. Claro. Y después del evento que vos le diste duro al fin de semana. Necesita ese rostro, un refresh, ¿no? Ahí. Ahí está, ahora sí. Sí, sí, sí. ¿Qué se siente estar ahora como entrevistado? Bien, bien, bien. Mientras no me hagan preguntas. ¿Cómo preguntas? No, sí, yo les voy a ir haciendo un par de preguntas. ¿Qué va sintiendo? ¿Qué si le pica o no le pica? ¿Si le gusta? Muy bien. Vamos a ver qué sale, entonces. Ya estoy ansioso. Estoy ansioso por arrancar. Vamos a hacer el antes y el después. Sí, el before. ¿Me han hecho una foto? Ahí viene el abuso. No, ahora vamos a hacer en vivo. Va a hacer captura de pantalla de esta persona. Vean esta carita porque después no van a volver a ver la misma. Señores. No me van a volver a ver. Ahí. Bueno, vamos a empezar porque el tiempo costa. Bueno. ¡Ay, puta! Antes que nada, vamos a estudiar lo que es el tipo de piel de la persona que vamos a aplicar el producto. Bien. Si la piel es grasa, los poros de nuestro cutis están dilatados. Si la piel es seca, no tenemos los poros dilatados. Generalmente se da en la zona T, que es frente nariz, ¿bien? La parte oleosa. Antes que nada, para empezar. Si él se limpia el rostro, si tenés alguna rutina. ¿Vos te limpias el rostro más allá de lavarte, no es cierto? No, no me lo limpio y tengo la piel grasa. Perfecto. Muy bien. Sí, vale, pero lo aclaro por las dudas, capaz que tienen que meter algo especial. Potente. Algo potente para agarrer todo. No, 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 tranquilo. Por las dudas. Ahora vamos con el gel limpiador. Sí, es un gel que es a base de té verde, por lo cual va a ser una limpieza, pero evitando que sea demasiado astringente. Generalmente en el mercado hay algunos productos que son para pieles oleosas, pero dejan después mucha resequedad. En este caso el té verde va a ayudar a hidratar y poder hacer una limpieza profunda de la piel. El gel de limpieza no se deja que se absorbe, solo lo está diciendo la palabra, limpia, nada más. Y lo retiramos con esto. ¿Cómo se va sintiendo? Muy bien, hasta el momento una sensación refrescante. Refrescante, muy bien. Esta es una rutina que lo puede incorporar fácilmente, es más, es un gel, entonces en la ducha puede hacer la limpieza. Bueno, Santiago ya sabes, anda comprando porque mientras te duchas te vas limpiando la cara. Muy bien. ¿Qué se siente ahora? A ver. Ya me siento distinto. No hay nada que ver. Ya cambié. Ya tiramos. ¿Cuánto lo dejas actuar, Charly? Es rápido porque no hay que dejar de absorber, como dije recién, ¿ves? Buscamos que limpie. En lo que es la línea Fiorella también tienen emulsiones de limpieza. Como las leches. Claro, que son livianas, pero en este caso optamos por un gel, ya que en el diagnóstico vimos que tiene una piel oleosa. Entonces el gel se recomienda más para este tipo de piel. En el caso de los varones que se rasuran, ¿qué recomendás? ¿Que lo hagan previo al rasurado o después? Eso lo que tienen que hacer es después de realizar el rasurado. Finalmente yo recomiendo una hora después. Claro. Una hora después. Sí. Sí, porque por ahí muchos, como podemos ver, vos Santi, ¿te rasurás en la mañana antes de venir al trabajo o lo haces en la noche? En la noche. En la noche. ¿Maquinita normal o máquina electrónica? Normal. Normal. Bueno, eso, si bien se lo pregunto, porque la mayoría de los varones de por sí, aquellos que no están acostumbrados a lavar bolivotes, se rasuran previo al trabajo en la mañana. Y muchos ya tienen esta rutina de decir, bueno, me aplico la emulsión en gel o la loción. Así que a partir de ahora ya sabés. Después, en este caso, antes de rasurar, primero o después de una hora. ¿Entendido? ¿Me lo vas anotando? Sí, pero ya esto queda grabado. Nosotros te vamos a pasar todos los pasos. Sí, tranquilo que sí. Ahora vamos a usar loción tónica porque hemos abierto los poros, ahora los tenemos que sellar. Cierra, no abro los ojos ni los ojos. Esta rutina también se puede utilizar en los varones que tienen bigote o barba. O barba. Sí, la barba, en la barba se encuentran muchas bacterias, ¿sí? Entonces hay que limpiarlo y se recomienda aplicar algún gel que pueda limpiar, ¿sí? Y más allá de que hay piel debajo de la barba que no se llega a hidratar. Sí, en ese caso hay muchos varones que, como acabas de mencionar, usan barba, incluso tienen hasta ceborrea en la parte de la barba o caspa, que es la falta también, ¿no? Lo contrario de atracción. ¿Qué se recomienda en ese caso? ¿El gel que acabamos de probar en Santiago? El gel porque el nivel de acidez que tiene va a ayudar a limpiar bien la barba llegando a la piel. Perfecto. Bueno, ahora una vez que hemos hecho estos dos primeros pasos, vamos a pulir la piel. Mariana, ¿bien? ¿Vamos? Sí, vamos a realizar una mascarilla que va a pulir la piel. Tiene micropartículas. En este caso es una línea que tiene caviar y tiene uva. Ah, muy bien. Entonces, también tiene el efecto anti-age. Si bien él es joven, pero se recomienda utilizar cremas que tengan ya un poder antioxidante. Bueno, no es tan joven. Así que te viene bien, Santi. ¿Cómo vas? ¿Qué sentís? Mirá quién habla. No me quemes. Yo no estoy en este momento. No me quemes. Eso es vos, el que está sentado. No puedo hablar mucho. No, sí, habla tranquilo. Tenés el micrófono justo enfrente. ¿Cómo sentís la textura en lo que es la mascarilla, Santiago? Santiago. ¿Cómo lo sentís? ¿Lo sientes fresca? Siente fresca, suave. Si bien tiene micropartículas, son tan pequeñas que no tienden a producir ninguna irritación en la piel. Sí, claro. Es ideal también para pieles con rosácea. Bueno, te viene espectacular porque Santiago de por sí sí se brota. Y tiene una piel como... Cuando me hacen enojada. Exacto. No, bueno. Es como dermatítica, ¿no? Sí, en todo momento. Que se le da esa misma dermatitis sola, incluso por la luz y demás. El encierro. Ah, el encierro te afecta también. Sí, también. Ahora vamos a retirar. Se puede aplicar en el contorno y en el cuello también, ¿no? También. Porque, bueno, ahí Santi también tiene eso. Yo veo que es todo muy rápido, ¿no? O sea, no dejas actuar... No, no, esto no, porque va limpiando. Estamos allastrando. Perfecto. La que actúa generalmente son las mascarillas o los geles. Bien, Santi, no te duermas. ¿Todo bien? Bueno, no responde. Ya entró en proceso de transición del sueño. Podés abrirme los ojos. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Bien? Ya me duermo. Terminás el programa vos. Te dije que te advertí algo, ¿no? Que podías relajarte mucho y te ibas a dormir. Te mataron con eso. ¿Es eso vos? ¿Es eso vos? ¿Para que me gustó? ¿Exfoliación, no? No, porque lo que pudimos ver en la piel de Santi es que hay una rosácea. Entonces, evitamos la exfoliación. Por eso fuimos con una mascarilla con micropartículas. Bien. ¿Que actuaría como exfoliante en este caso? Claro, pero más superficialmente. Bien. Por el tema de la misma barba y por ahí con Donoto, que se le encarnan algunos que otros bellitos es la única forma de sacarlo. De poder sacar. Con una exfoliación. ¿Y si le pongo una esponja vegetal? No lo utilizaría en el caso de la piel de él. Bien. Ya utilizando esta mascarilla una vez por semana va a ayudar a ir levantando. Y a poco, gradualmente. Y a poco, gradualmente. Gradualmente que vaya evitando que se encarnen los pelitos de lavar. Eso te iba a preguntar. ¿Cada cuánto se puede hacer esto? La limpieza, lo que es la limpieza básica, que sería sin la mascarilla, se recomienda utilizar todos los días. Esto es incorporarlo a la rutina diaria. Primero en una primera parte en la noche y luego sería ideal hacerlo por la mañana también. Es decir, que dos veces al día. ¿Cómo lo ves? Bien. Muy bien. El levantarte temprano, digo, para hacerte la skin care. Totalmente. Eso lo voy a implementar. Me gusta. Más que vale. Te voy a tomar la nota. Te voy a mirar la piel y me voy a dar cuenta si lo hiciste o no. Muy bien. No me quemes. Ahora venimos con... Vamos a utilizar un contorno de ojos. Preparate. Memoriza este rostro porque después se viene el cambio radical en Santiago. Mirá, ya se ve la luminosidad en la piel, Santa. Muy bien. Vamos. Eso es importante lo que decía Mayra porque generalmente uno dice tengo la piel limpia porque se duchó y demás. Y cuando uno hace una limpieza, aunque sea la limpieza básica, sin mascarilla, ya uno nota una luminosidad distinta. Sí, nota bien. Que no es oleoso, sino de la textura tal cual. Un brillo natural. ¿Y los párpados también, Charlie? Porque dice para párpados caídos. Sí, total. Lo estoy poniendo o colocándolo, mejor dicho. En todo su contorno. En las patitas de gallo también hay infantis con las dudas. Te vas con cinco años menos. Terminamos con contorno y seguimos con Mariana. Seguimos con un serum. En todo su rostro. Claro, el serum es a base de células madres. Ahí cuando salgas. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Te gusta? Bien. Me voy sintiendo muy bien. Ahora, ¿qué sentís? Siento como que me relajo, me hacen masajes, Charlie, me va. Ahora, pero con el producto que tiene aplicado, ¿cómo lo sentís? Sí. ¿Alguna molestia o algo distinto? No, 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 no. Todo como muy suave siento. Sí. ¿Tú sentís que la piel te respira diferente o algo así como refrescante? Sí, bueno, sí, muy refrescante. Ahora, Mariana, vamos con... Ahora vamos con un serum a base de células madres vegetales. Con lo cual, lo que vas a sentir es lo que vos estabas mencionando. Frescura en el rostro. Es súper liviano. Es muy poquito la cantidad que se tienen que aplicar. Y esto va a ayudar, ¿sí? A ir minimizando si hay algún signo, ¿sí? De alguna marquita en el rostro. Y también lo que tiene es que da el efecto tensor en la piel. Bueno. Un efecto lifting. ¿Te vas a ir, sí, con...? Un adolescente. ¿Qué pasa cuando la persona tiene... Bueno, tiene acné? Eso, estamos trabajando lo que es la línea a base de té verde, que es específica para pieles oleosas y con acné. Pieles acnéicas. ¿En este caso también es bueno, no, recomendarlo o con una consulta previa también con el dermatólogo? Con el dermatólogo, tal cual. Para identificar realmente si es el indicado o no. Generalmente, todo lo que es la rutina de limpieza y demás, si hay algún acné severo y demás, se va haciendo en relación también con lo que indica el médico. Porque hay algunos casos en los cuales tienen que tomar algún medicamento vía oral o adicionar alguna crema específica. En este caso, por lo que veo que toda la línea es naturista, eso es lo bueno. Con respecto a lo que es el fotoenvejecimiento que en San Juan y el Sol es una de las lamentablemente desventajas que tenemos. ¿Qué es lo que con esta rutina de limpieza le va a beneficiar a él después? ¿Algo trae protección en pantalla? Todas las cremas y emulsiones vienen con filtro solar. Muy bien, eso es un datazo espectacular porque con lo que te estás haciendo ya tenés protección solar y que nosotros en días nublados es peor, la gente no lo sabe, pero los rayos ultravioleta actúan mucho más severos. Peor con días soleados. Sí, en San Juan tenemos que tomar el hábito de utilizar el protector solar facial todo el año. Todos los días. Todos los días. Bien, entonces repasamos. Repasamos. ¿Hemos limpiado? Limpiamos con un gel. Sí. Bien. Luego hemos tonificado. Luego utilizamos una mascarilla con microesferas que hizo una polisión muy superficial. Y es lo que libera la piel muerta. Bien. ¿Eso se puede hacer antes de la tonificación? Yo, por ejemplo, lo realizo antes. Sí, 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 lo podés hacer antes y después tonificás. Muy bien. Luego tenemos contorno. ¿Contorno? Hemos trabajado con contorno. Bien. Luego el serum. Un serum de células vegetales, células madres vegetales. Memoriza porque son muchos pasos. Sí, vamos. Mira, anotando todo. Venite media hora antes y acá lo haces. Y ahora vamos a finalizar con una emulsión que es hidratante con filtro solar. ¿Y qué tiene la emulsión? ¿Por qué recurrimos a la emulsión? Porque es más liviana. Entonces, para pieles oleosas es mucho mejor. La línea te ofrece cremas, ¿sí? Pero en este caso la textura es más pesada. Entonces lo evitamos, lo dejamos para pieles secas. Perfecto. Muy bien. Ahora lo tengo. Productos nuevos. Bueno. Bien, ¿eh? Bien. ¿Cómo se va viendo? Ustedes que me ven. A ver, que lo ven ahí. Yo lo veo muy... A ver, me puedo hacer un primer plano. Ahora entonces vamos a la oclusión. La opinión de la gente es lo que nos importa. Mande mensaje si les gusta este nuevo Santiago. No, no cierres así la boca, relajá. Eso, así. Boca de pata. Los labios también se hidratan. Así que por eso te decía, no los cierres antes y no hagas... Eso, así. Capaz que tengas después unos labios carnosos ahí, prominosos. Esta imagen se ve muy bien en pantalla. Yo no sé si a la gente le agrade mucho, pero te ven de estar envidiando un poquito en este momento. Diciendo, qué suerte. Encima que trabaja en televisión y le hacen masajes, le hacen un skin care, todo junto. Sin palabras. ¿Esta se puede aplicar después del rasurado en este caso? Sí. ¿Esta sí? Inclusive después de... El tonificante. Claro, el tonificante para cerrar... Sí, es espectacular. Yo la verdad que lo uso bastante seguido. Por eso preguntaba si es mejor antes la mascarilla o la gente que se exfolia, porque hay gente que tiene su rutina y en las mañanas se exfolia por sí el rostro. O con el mismo gel. Sí. Lo que es las líneas de Fiorella en lociones tónicas, nosotros estamos muy presentes en las barberías. Lo han incorporado como un aftershake. Sí. Sí, se usa mucho. Incluso después de las depilaciones láser también se usa muchísimo como refrescante, baja mucho la temperatura y previene las quemaduras también. Así que es buen dato para aquellos que se realizan, incluso los varones, que hay muchos varones que ya no se usan la barba y se hacen la depilación definitiva en el rostro. Se aplica este gel tonificante para cerrar el poro, matizar la piel. Y humectarla. Y humectarla, sí, para no usar cremas. Listo, María. Ahí está. Sí, que tiene muy buenas manos, Charlie. Eso es muy importante. La conexión de energía en la persona que te lo aplica es súper importante. Y está súper relajado. Sí, tus ojitos han quedado achinados. Ah, el before. ¿Tenemos glantes para compararlo ahí en el fixture de la pantalla? Ahí está. Ya aparezco la conductora. Estoy chinito. Pero te queda bien, me gusta. Está bueno, ¿ah? ¿Qué? Bueno. Nada de dormir, te dicen. No, nada de dormir. Activar. Esto te tiene que activar, no dormir. Me encanta, ¿eh? Se ve muy lindo. ¿Te notas una diferencia, Santi? Sí. A ver, ¿qué notas? Eso está bueno, que vos destaques. Yo me noto la cara mucho más iluminada. No, te mataron. Chicos, por favor. Hay un trabajo hecho. Calamardo trastivo. No, pará. Hay un trabajo hecho para que me pongan eso. Supuestamente eso es calamardo trastivo. Se ve la cara mucho más iluminada. Tocate la piel, ¿cómo la sentís vos? Qué suavecita. Uh, qué suavecita. Sí, por supuesto. Esto, ¿para todas las edades? Es para todas las edades. Y más hemos tenido después del uso del barbijo. Podemos notar que hay mucha presencia de granitos o rosáceas y demás. Así es que lo pueden incorporar. Que eso va a ayudar a ir minimizando. En este caso lo hemos usado a Santi de Modelo, pero este hinker no tendría, digamos, género. No tendría género. Sino categoría de piel. Sí, sí. En esto, como habíamos comenzado hablando, vimos el diagnóstico y recurrimos a lo que es una línea para pieles oleosas. Pero Fiorella te ofrece para distintos tipos de piel, distintos productos. No se puede trabajar en serio con ustedes. Estamos escuchando. Te quedó la piel azul. ¿Qué me pusieron? ¿Qué me pusieron? Un suero. Un suero recuérdido. Bueno. Ay, Dios. Bueno, estos serían los pasos a tener en cuenta para un cuidado de piel diario. Un cuidado de piel diario. Si bien Charlie realizó una mascarilla, lo podés ir incorporando de a poco. Podés comenzar con un gel y con el tónico y después ir incorporando. De todas maneras, cuando uno empieza, si bien ahora llevó un tiempo, cuando uno lo incorpora a la rutina, se hace mucho más rápido. En el caso de aplicarle maquillaje, en el caso de que Santiago hoy hubiera tenido maquillaje, ¿qué procedimiento de esta rutina sí se puede utilizar y qué se puede cambiar, digamos? Se puede hacer la misma rutina que se realizó hoy o se puede hacer la rutina sin la mascarilla también. Perfecto. Y alguno de los productos que has traído hoy, que actúe como desmaquillante. Sí, tenés el gel. Muy bien. Después tenés acá las emulsiones, ¿sí? Emulsiones de limpieza que van a dar el efecto de lo que es la limpieza. En el caso de alguno que actúe como tonificante, pero a la vez micelar, que sea más práctico. Por ejemplo, nosotros cuando teníamos que ir y venir, que por ahí teníamos que hacer algún retoque, que me pasa a mí o cuando hace demasiado calor y tenés que ir a trabajar a otro lado. Sí. Es más práctico colocarlo en el rostro y retirarlo. Sí, en este caso la línea que tiene es la loción vegetal. Muy bien. Sí, que aparte va a hidratar y también lo utilizás después del maquillaje para fijar. Para fijar. Muy bien. Es una línea bastante completa en todo lo que es facial y corporal. En este caso pueden ver, hay distintos serums dependiendo el diagnóstico. Esta línea, por ejemplo, es Dermopilin. Sí, la estuve viendo y es espectacular. Es muy linda, viene una espuma, viene el serum y viene una crema que se puede utilizar hasta, por ejemplo, en San Juan hasta agosto. Después ya no porque generalmente como va haciendo un peeling en la piel, se utiliza cuando el sol es más leve. Y justamente ahora ya agosto comienzan las temperaturas más elevadas. Eso es ideal para aplicarlo en el caso, como ahí acabas de mencionar, poder retirar un poquito después del sol, que lo habíamos charlado nosotras antes en la pausa. Es como para, después del bronceado, de esas famosas manchitas, el melasma, los retoquitos que salen, para empezar a remover esas células muertas, hacer ese cambio, ese proceso de piel un poco más profundo. Y si no, en la noche. En la noche. En la noche es buenísimo como para evitar esta abrasión de la exfoliación dura, en el caso de las pieles duras. ¿Por qué digo duras? Porque en San Juan, con el tema del polvo, el sol y el sonda, es como que se produce esa dureza. Incluso la gente que trabaja con los materiales de la naturaleza y demás nota ese cambio. Es buenísimo que vos nos puedas recomendar esto. Sí, después tienen también líneas con efecto de lifting, que tienen ácido hialurónico. El ácido hialurónico está muy presente, la gente lo relaciona con lo que es el rejuvenecimiento. Y en este caso, la línea es muy completa porque la mayoría de los productos ya tiene ácido hialurónico. Sí, qué bueno eso. También otra cosa que tiene es una BB Cream, que es una base con color muy suave para quienes no están acostumbrados a maquillarse, pero quieren dar un color suave a la piel. También viene con filtro solar. Ese es buenísimo. De eso hablábamos la semana teniendo, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Habíamos tenido la oportunidad de compartir con un estelista, una maquilladora, y bueno, yo le recomendaba a Santiago que empiece colocándose las BB Cream. Claro. Pero bueno, depende en este caso, si él comienza con la rutina de limpieza, ahí yo creo que la podría utilizar para que no le produzca ninguna oleosidad y tengase protección solar que él no usa, que te deberías usar. No, 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 sí, uso, 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 pero bueno, hay días que no. ¿Qué haces? ¿Te acordás que te olvidaste y te quemaste todo? En la última vez me quemé porque me olvidé, pero no, generalmente uso. Sí, sí, soy consciente que hay que cuidarse la piel, hay que usar protección solar. Así que bueno, si siento, ya te digo que a partir de ahora me voy a querer maquillar. Y sí, ahora ya quiero usar. Un maquillador que venga. Podríamos aplicar ahí que te aplique la BB Cream, a ver que tenés que comenzar con eso. Ya tenés que hablar con Charly, hay que negociar, hay que negociar porque ya quiero maquillarme ahora. Una BB Cream. Bueno, con esto es con el cuidado de la piel. Ahí está. Bueno, Mariana, muchas gracias. No, por favor, gracias por invitarnos y estamos a disposición de lo que necesites. Muy bien. Bueno, Charly, también, gracias. No, está bien, por favor. Muy buenos productos, muy buenas manos. Muy bien. Vamos a la última pausa, ¿les parece? Sí, te dijo que puedas descansar y dormir tranquilo. Sí. Mirá, nos queda el último pedacito del bloque. Cortísimo, cortísimo, sí. Y tenemos que terminar el programa, no podés seguir acá. Sí, me quedo acá sentado, te digo. ¿Qué pretendés ahora? Nada. Vamos a la pausa.